¿Y cómo se queda a tu cumpleaños? Mi querida Elisa, verano. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Gracias por acompañar el día de hoy. Gracias. Bueno, como lo comentamos también a propósito de... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa, señor? El día de hoy estábamos hablando justamente por el tema de... Ya se viene la temporada playera. Y se tiene que servir office para hombres también, para que podamos ir a la playa elegantes y también ahí... Así es, guapísimos, guapísimos. Vamos a tratar de cambiar un poco, el ser creativo. Hoy traigo opciones para todos los caballeros que quieren lucir diferente en este tema de playa. Así que vamos a mezclar un poquito de estampados, de líneas, de colores. Así que tengo una opción buenísima para que vean hoy. Fíjate, el modelo ha traído una camisa en color amarillo, que me parece divino que lo puedan contrastar, por ejemplo, con líneas. Tenemos unas líneas verdes, azules, tenemos algo de blanco también por ahí y las zapatillas que no pueden dejar de faltar. Indudablemente, ¿no? Mira los colores tan contrastantes. ¿Qué lindos se ven? Bueno, yo me considero que no voy a la vanguardia de la moda, tampoco sé combinar absolutamente nada. Pero quién se va a imaginar que el amarillo con verde, blanco, azul, o sea, puede ser una buena combinación, ¿no? Súper buena combinación. De hecho, para las personas que de pronto son de medias a morenas, les vienen súper bien estos tonos, el amarillo, contrastarlo con líneas. Vamos a aprender un poco cómo combinar el tema de flores con algún otro estampado. Me dicen, los hombres no pueden utilizar flores. Por supuesto que sí. Hace rato podemos romper ese mito y dejarlos a ellos súper guapos también con el tema de flores. Mira este estampado que tenemos ahora. Tiene un fondo oscuro que se ve muy, muy bien para que pueda de pronto disimular un poco alguna debilidad en el caso de que el caballero tuviera algo de libritas de más. Claro, que tiene un poquito de rechonchito, ¿no? Exacto. El negro, el color negro como que esconde, ¿no? Exacto, esconde un poco y el tema de las flores hace que de pronto tenga el toque moderno por allí. Lo combinamos con una vermoda blanca que mira que se ve súper bien, le da ese toque diferente y muy playero, ¿no? Y aparte que las flores no solamente ya se le utilizan en las camisas, sino también en las corbatas, en los pañuelos. De hecho, José Luis tenía una corbata con florecita, o sea, ya dejemos ese estereotipo de que los hombres no pueden llevar camisas con flores, por favor. Para nada. Se ve elegante, se ve espectacular. Ser súper creativo a la hora de ir a la playa y si no, también para el tema casual. Fíjate que a este look le podemos poner unos tenis y sencillo, estamos para mil cosas en el día. Recordemos que estamos en un clima cálido que se viene súper bien llevar estas prendas súper sueltas. Claro, y justamente el tema, ¿no? Bueno, con la playa algunas personas dicen, no, a mí me gusta ir más cómodo de zapatillas, que zapatos, no. Pero en cambio hay otros que les gusta utilizar zapatos. Exacto. Entonces, lo puedes combinar ahí, ¿no? Súper bien. El tema de recomendación, fíjate ahora, volvemos a tener un tema de colores sólidos para combinarlo con algo de print en el tema de la bermuda. Fíjate que tiene unos pingüinitos por allí, que ligeramente tienen un tono del color sólido que tiene la camisa arriba. Entonces, podemos hacer combinaciones allí, que son las más fáciles. Sacamos uno de los colores del print y lo colocamos en la parte de arriba o en la parte de abajo, depende de donde tú quieras aumentar o disminuir. ¿Estos tipos de shorts se los utiliza más alto, más bajo? ¿Cómo se utiliza? Fíjate, son para playa, se pueden utilizar a medio muslo, se ve súper bien. Para las personas que de pronto son más altas, el largo puede ir por debajo de rodillas, se ve muy bien. Y si de pronto eres más bajito, esa opción viene súper bien para que lo puedan lucir y se vean las piernas más largas. Claro, y también para lucir un poco las piernas. Exacto, o sea, es súper bien. Tiene que lucir, pues por favor. El hecho de poder, como te decía, la recomendación básica de que puedan salir de su zona de confort, de que puedan combinar este tipo de shorts que tienen mucho estampado. Ya mismo vamos a mostrar otros que tienen estampado de flores con estampado de líneas y podemos hacer ese juego, que me parece súper chévere, para que las personas puedan animarse a salir de esa zona de confort. ¿Qué tipo de colores son los más llamativos o los más básicos al momento de ir a la playa? Porque hay unos que dicen, uy, demasiado estambótico, demasiado. O sea, puede ser, pero a ver, vamos a la playa, vamos a estar en el día, los colores súper estridentes, ruidosos, amarillos, celestes. Mira el que tengo ahora, precisamente tiene mucha estampación. En una persona que de pronto es morena, la gente me dice, no, Denise, no me animo, no lo voy a utilizar en tonos demasiado altos, está un poquito saturadito por allí y se ve súper bien, porque tiene precisamente, mira, las flores, la combinación con el estampado, la pantaloneta, o sea, te digo, jugarse un poco, ¿no?, para que se vea diferente. Claro, y se ve súper bien, pero ¿quién le iba a imaginar que este tipo de combinaciones pueden quedar súper bien? Ahora, ¿cómo yo sé si yo no soy tan bueno para el tipo de combinaciones? ¿Cómo puedo combinar colores? O sea, ¿hay alguna forma? Hay una forma súper chévere, por ejemplo, un estilo monocromático que viene de un solo color, vamos a derivar varias tonalidades. Entonces se me ocurre, te quieres poner un azul y la parte celeste te la pones arriba, un azul más oscuro abajo y allí. Tratar de que no pasen de tres colores para que no se vea demasiado fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, me pongo una camiseta roja y un pantalón amarillo? Puede ser, puede ser, pero depende también de tu tonalidad. Vamos a ver qué tipo de tono seas, en tu caso, no hay problema con los colores, pero hay que ver el resto. O sea, ¿yo me puedo poner cualquier color? Sí, más o menos, más o menos, vamos por ahí. Con los colores estrientes podemos jugar muchísimo contigo por el color de piel, así que ahí vamos. Bueno, qué chévere, entonces ya me puedo poner, va a aparecer ahí todo colorido, arco iris, voy a aparecer caminando por allá. No, pero no todos, apenas dos, no muchos. Mira acá, hay una opción ya de flores en pantaloneta. Es más sobrio, ¿no? Así es, más sobrio, se ve súper bien, lo ponemos con una camiseta igual, una camiseta tipo polo, viene súper bien y lo combinamos, insisto, con el tema de neutros arriba. Claro. Entonces dejamos que la parte ancha se vea mucho más, en el tema de músculo, en el tema de pecho se ve mucho más, y en la parte de abajo también le damos ese toque mucho más sobrio, ¿no? Eso, ahí está modelando también nuestro amigo. Ajá, ahí estamos. ¿Cómo se llama él? Alejandro. Alejandro, Alejandro se llama, ya bueno, en todo caso, perfecto, ahí estamos viendo la combinación tipo de ropa, tipo de vestimenta para estos momentos, para este escenario playero que estamos viviendo el día de hoy. Recordar que lo importante es animarse, ¿no? Correcto, exactamente. Hacer ese tema de claves de color. Porque hay personas que también son como que un poco conservadoras, ¿no? Claro, clásicas y que se utilizan un solo color, o un color así bajito y abajo también. ¿Los colores pasteles también son valiosos? Son divinos y están muy en tendencia también para ustedes, así que anímense a probar estos colores. Mira lo que tenemos ahora acá, justamente es un azul que lo vamos a hacer en combinación con algo del print de un mismo color parecido, ¿ok? La opción de poder hacerlo, mira cómo tenemos allí un poco más de color abajo, conjugamos por allí, y podemos hacerlo con más de dos prendas, podemos tratar de jugar con estampado, se viene súper bien. Yo he visto, yo he visto personas que van con pantalones largos a la playa, que son como esos tipos de joggers y todo eso. A ver, recomendaría que para la playa sean prendas más de lino, más sueltas, menos cargadas, que bueno, es playa, como te digo, tiene que ser algo mucho más suelto, mucho más fresco, que de pronto el recargo de pantalones cargo o algo muy fuerte por allí. Claro, en este caso pues estamos hablando netamente de cuando uno va a la playa, al mar, va a disfrutar el solto. Claro, que si cambias la etiqueta del evento y de pronto tienes que ir a un evento a la playa... No vas a ir así, pero... Obvio que no, pero cambias el evento y tienes que estar súper claro con eso para que vayas de manera idónea. Claro, en mi caso yo lo voy a hablar a título personal, yo tengo que aprender a combinar colores. Así es. Y eso a mí me cuesta, porque yo por ejemplo, yo no sabía que, no sé, por ejemplo lo vi a José Luis que combinó el verde con un lila, o sea... Se ve súper bien, porque son colores fríos, todos los colores fríos tienen una pigmentación de azul, entonces combínalo entre sí. José Luis era un asesor, bueno, un asesor de la imagen. Yo, yo, yo... Venga, venga conmigo entonces acá lo asesoramos. Yo todavía no, pero para eso está Mario, que ha venido a ayudarnos al rescate también, Mario. Muy bien. Y usted también, mi querida Denise, que esté siempre ahí con sus recomendaciones y con sus aportes que son espectaculares. Y he aprendido de hecho bastante viendo tus redes sociales cuando veo esas combinaciones. Y a propósito, feliz cumpleaños. Ay, muchas gracias. Sé que estuviste de cumpleaños hace algunos días atrás. Así es, estuvimos de cumpleaños y nada, contentísimas. Ahí vi que estabas con un vestido verde ahí todo, se fue como satín. Muy bien, muy bien. Pero es así, ¿no? Así es. Estabas ahí modelando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué chévere, felicitaciones, que Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias también por habernos acompañado, nuestros amigos también, por haber modelado ahí esos trajes espectaculares. Ya sabe, usted tiene opciones para que pueda, sobre todo caballeros ahí, usted dama de casa, madre querida, usted también esposa. Usted le puede decir, mi hijo, aquí tiene su outfit para que lo modele en esta temporada playera. Ahora, recomendaciones aquí en Noticias de la Mañana, clases a mi querida Denise Zambrano, cumpleañera. Feliz, nos vamos ahora sí a la cocina porque a usted le gusta fresca mucho. ¿En qué no es fresca? Así es. ¿Has comido fresca con carne? De carne. No, no. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado en una oportunidad? ¿Fanés de carne? Algo, algo, algo. Sí, pero no la he probado, pero no la he probado. Algo creo que escuché. Entonces no está tan cucú, Rosalera, con ese plato. Mi querida María Rosario Gutiérrez.